La Catedral del Mar está teniendo una segunda y tercera vida en televisión. La ficción ya emitida por Antena 3 ahora se está reponiendo en TV3 y ha sido subida a Netflix desde el pasado 1 de septiembre. Y, más allá de ser un producto residual al ser una reposición, se ha convertido en un gran fenómeno en la televisión catalana. Desde el pasado 27 de agosto se emite cada lunes un nuevo episodio de La Catedral del Mar en TV3. Tanto la autonómica catalana como Netflix son productores de esta producción que fue vista primero en Antena 3 desde el pasado mes de mayo. El resultado en la cadena de A3 Media fue un 17,3% de cuota de pantalla y 2,6 millones de espectadores. Como parte de la programación de la cadena, la serie también llegó al territorio catalán. En Cataluña, la ficción se estrenó en Antena 3 con un 20,2% de cuota de pantalla y mantuvo una media de 502.000 espectadores. Fue un gran éxito para esta serie, pero parece que todavía quedaba mucho público por conquistar. Parece que han esperado a que la emita TV3 para disfrutar de ella por muy extraño que parezca, y a pesar de las tantas posibilidades que los catalanes tienen para haber visto ya La Catedral del Mar en otras plataformas y cadenas, parece que han esperado a que la emita TV3 para disfrutar de ella. Y es que el estreno de la serie en TV3 consiguió un espectacular 28,3% de cuota de pantalla y mantuvo una media de 635.000 espectadores. Es decir, la serie ha sido más vista cuando se ha emitido en TV3 con doblaje catalán que cuando se emitió en Antena 3 hace ya cuatro meses. La tendencia sigue siendo la misma una semana después. El segundo episodio fue visto por 381.000 espectadores en Antena 3 en Cataluña y ha alcanzado los 532.000 espectadores en TV3. Este éxito de una serie ya emitida por otra cadena se debe a que Antena 3 no tiene tantos seguidores en Cataluña como en el resto de España. Sin embargo, tampoco se puede quejar de audiencia. Es la segunda opción en Cataluña, por debajo de TV3. El pasado mes de agosto consiguió una media de un 10,3% de cuota de pantalla frente al 11,2% conseguido por la autonómica. Mientras, el resto de cadenas caen a sus peores datos en territorio catalán, Telecinco baja a un 8,5%, la 1 a un 6,9%, la sexta a un 5,9% y 4 a un 5,3%. Se trata de una posición bastante mejor para Antena 3 de la que tenía el pasado mes de mayo, cuando se emitía la Catedral del Mar en su prime time. En aquel quinto mes del año, Antena 3 mantuvo un 9,7% de cuota de pantalla, apenas una décima más que Telecinco, frente al 14,8% de cuota media de TV3. TV3 y la ficción TV3 tiene una gran tradición en el universo de la ficción, mucho más que otras autonómicas. De hecho, la catalana ha conseguido grandes éxitos que han llegado hasta Netflix, como Merlí y Bienvenidos a la Familia. Merlí se se despidió con un 17,6% de cuota de pantalla en su última temporada, con más de medio millón de espectadores. Bienvenidos a la Familia ha logrado una media de un 16,3% de cuota de pantalla en su primera temporada y ya ha sido renovada. Gracias por ver el video.